Por más que me intente, no puedo quererte Es mi corazón que está frío y no siente Por más que me intente, no puedo quererte Porque el amor me ha golpeado muy fuerte No tienes la culpa que no pueda amarte Es que me adupino, me ha gustado bastante Por más que me intente, no puedo enamorarme No puedo enamorarme No puedo creerlo de ti ¿Cómo te explico si no quiero ganarte? No puedo creerlo, no puedo creerlo de ti El corazón tan frío como los dientes Te quito con el cuello, te siento beso con un suelo Acostumbramos en la misma Hacer ritmo que llame, no tengo la mamita Que no se salga por amor Porque la mía, me conocía La mía, me conocía, me conocía, me conocía Porque el amor me ha tenido suerte Enamorarme me ha costado y es olvidarte Y como yo, muchos lo veas que era así Por más que me intente, no puedo quererte Es mi corazón lo que está frío y consciente Por más que me intente, no puedo quererte Porque el amor me ha golpeado muy fuerte Tú no tienes culpa, que no puedo pararte Es mi corazón lo que está frío y consciente Por más que me intente, no puedo creerlo, no puedo creerlo No puedo creerlo knowingme, no puedo creerlo Teo No Kathleen Y Luna Es mujer Y Áv'a Apart yo Doctor nuestra La Lo Amén. Amén. Amén.